Déjenme decir esto. Hace 25 años, el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, visitó la región de Taiwán. Fue un error. La parte china se opuso firmemente desde el principio. La parte estadounidense debería haber aprendido la lección, en vez de repetir el mismo error. Un error no se justifica por cometer un nuevo error de la misma naturaleza. La gente no debería confundir la cuestión de Taiwán con el conflicto de Ucrania. La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China. Hay gente aquí en Estados Unidos que enfatiza la soberanía nacional y la integridad territorial cuando se refieren al asunto de Ucrania. Pero hacen lo que quieren para dañar los intereses clave de China e infringir la soberanía y la integridad territorial de China. Implementan un doble rasero. Y lo rechazamos firmemente. China está en su derecho de defender su soberanía y su integridad territorial. Tenemos derecho a hacer lo que debemos hacer. La actual situación la ha creado el lado estadounidense. Por supuesto, deben asumir su responsabilidad. Lograr la reunificación es la firme y fuerte voluntad de toda la nación china. No puede violarse la soberanía nacional de China. El pueblo chino no puede ser humillado. La reunificación de China no puede detenerse. Lo hemos dicho repetidamente. El Ejército Popular de Liberación no se quedará de brazos cruzados. El deber del ejército chino es defender la soberanía y la integridad territorial de China. Así que haremos lo que sea necesario para responder y para proteger y salvaguardar nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Nuestra respuesta será firme, fuerte y contundente.